Para el universitario, le va a pegar Diego Guastavino Listo Guastavino, listo, Diego Guastavino Tapó el Pipa Carranza, tapó Carranza El Pipa, no el Puma, el Pipa para Zuliana Dos alianzas atlético, dos universitarios, 36 y más Se equivoca el Guastavino, porque él es un hombre que le pega fortísimo Porque toma la decisión de querer colocarlo Esos son los nervios